Hola que tal Ramón, es un gusto saludarte, bueno viernes fin de semana, espero que usted tenga un excelente día, bueno Ramón, para comenzar con la información deportiva, déjame te comento que pues el día de hoy, pues ahora si que para comenzar, no comenzamos con algo tan alegre, tan bonito y es que Ignacio Nacho Flores pues falleció y pues él sabemos que pues es un enigmático jugador del Cruz Azul, esta máquina celeste, bueno quien tuvo muy pocos campeones, quien tuvo muy pocos personajes que pues le levantaran, ahora si que a este club su imagen y bueno Ignacio Nacho Flores fue uno de ellos y es que déjame te comento que pues este jugador falleció en algo ahora es que no tan grato y bueno estamos viendo las imágenes de lo que sucedió, Nacho Flores quien siempre lució el número dos, compartió con Miguel el Gato Marín, Javier Calimán Guzmán, bueno jugadores de los la verdad demasiado enigmáticos y bueno quien fuera futbolista mexicano que se desempeñó como defensa laboral ahora si como defensa lateral derecho es hermano de Luis Flores quien también colaboró bueno con fama en los Pumas del UNAM, Ignacio Flores fue jugador de toda la vida del Cruz Azul, debutó el 17 de marzo de 1973 y se retiró el 14 de octubre de 1989, jugó 522 cortejos en primera división, campeón en cuatro ocasiones con la selección nacional, debutó en 1975 y asistió al mundial de Argentina de 1978 en el que apareció un partido sobre no solo tuvo participación en 14 cortejos con la camiseta verde de la selección y bueno estamos viendo que pues ahora se nos va del mundo del deporte a un jugador que pues en realidad es algo espectacular, fue una persona la verdad muy pero muy buena además de que bueno que la gente que se le acercaba también bueno le enseñaba las técnicas del fútbol es lo que comentó en las directivas del Cruz Azul que pues también ya se pusieron de acuerdo ahí con la familia y pues obviamente no lo van a dejar solo, sabemos que es un enigmático jugador de la máquina celeste y pues los estarán apoyando y pues también ahí están planteando un homenaje para que pues a este jugador pues esté como se merece como un excelente personaje y bueno estamos viendo que pues ojalá y se le haga pues tener ese reconocimiento además de que pues ahora sí que pues se merece un partido en su honor ya que pues sabemos que la máquina del Cruz Azul le debe mucho ya que es uno de los pocos recordemos y se lo reitero es uno de los pocos que ha hecho que la máquina celeste sea un enigma, un equipo emblemático para el fútbol mexicano gracias a este jugador y bueno cambiando ahora a información local déjeme le comento que pues nada más y nada menos el director general del Instituto Tamaulipeco del Deporte y bueno Ignacio Garza Ferrer bueno ahora ya le dio el reconocimiento a unos jóvenes que pues en realidad son talentos totalmente tamaulipecos y es que déjeme le comento que los ciclistas tamulipecos son dos jóvenes de una edad aproximada de los de 13 a 16 años y bueno es que déjeme le comento que pues hubo una de uno este un excelente pues torneo ellos son ciclistas Roberto y Alejandro García quienes el pasado 31 de julio se adjudicaron las medallas de oro y de plata respectivamente en el campeonato nacional infantil celebrado en Tijuana Baja California en ese evento se reunió a medallistas entre 5 y 14 años de todo el país en la categoría de 10 años Roberto García se llevó la medalla de oro al detener el cronómetro en 20 minutos y 9 segundos dentro del circuito de 10 kilómetros cuando en segundo lugar se representaba el de Baja California Ángel del Toro y Silfrido Martínez de Morelos en tercera posición en esta categoría se registraron 14 participantes por su parte Alejandro García se llevó la medalla de plata dentro de la categoría de 14 años solo detrás del representante de Chihuahua Jesús García que mientras que Alfredo Rodríguez de Baja California Sur se quedó con el bronce recorriendo esta especialidad fueron 35 kilómetros y participaron 14 atletas bueno ambos ambos pedalistas estuvieron acompañados por su padre y el entrenador Román García quien agradeció el apoyo del Instituto Tamaulipeco del Deporte que les otorgó para participar en la justa nacional el próximo año Alejandro García tendrá la oportunidad de debutar en la Olimpiada Nacional buscando una presea para Tamaulipe pues bueno estamos viendo que estos dos jóvenes pues apenas son unos pequeños y ya tienen experiencia en esto del ciclismo y ojalá pues tengan demasiado éxito ya sabemos que porque sabemos que el gobierno de Tamaulipeco